Vamos, señor, despejar, porque parece que todavía no me aprendí. Vamos a ver. Tú tienes que esto mide cuánto. 30. Y tú vas a poner 60. Eso mide 30 nada más. Y esto mide 2. ¿Vale? Y tú quieres sacar este, ¿no? Le llama X. Como este es el cateto contiguo, porque es el que lo toca, el coseno de 30 tiene que ser igual a cateto contiguo partido de hipotenusa. ¿Vale? ¿Y ahora cómo despeja la X de ahí? No. 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 Pasa la X aquí multiplicando. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora pasa el coseno de 30 dividiendo. ¿Está claro? Vale. Menos más. ¡Qué difícil! Qué dificultad extrema aquí.